2004, Juegos Olímpicos. Por primera vez, en la final de salto, veíamos el salto llamado Dragulesco, ejecutado por su creador. Un salto que se había comenzado a perfeccionar 5 años antes. Hoy, te hablaré de un gimnasta que le tocó vivir la evolución de la gimnasia artística en el aparato de salto. Un enorme paso, pasando del caballo a la mesa de salto que hoy conocemos, que vio retirarse a varios atletas. Acompáñenme a conocer un poco de la historia del legendario Marian Dragulesco.